hola qué tal mi gente bienvenidos a mi canal hoy vamos a enseñarle cómo hacer un rico dulce de tomates ahora vamos a empezar mi gente para hacer este dulce de tomate necesitamos tener tomates barceló que estén bien maduros aquí tenemos un vaso de agua tenemos dos patilla de canela tenemos pasa y azúcar esos son los ingredientes para hacer esto ahora vamos a empezar echando los tomates aquí para irnos pelando vamos a echarle ahora agua caliente para pelarlo ustedes vean que ya se le quita se le vaya a quitar la carita entonces lo echamos aquí en agua fría para que la cáscara se le vaya despegando o sea más fácil para despegarle la cáscara lo dejamos en un ratito entonces probamos a ver si se le puede despegar la cáscara fácilmente todavía no está vamos a echarlo aquí en agua fría este está bien vamos a echarlo aquí en agua fría retirarle la cáscara retirarle la cáscara la revisamos aquí en agua fría para pelarlo así le vamos retirando la cáscara vean mi gente como se le quita la cáscara muy fácil de retirar la cáscara vamos a la quitar la cáscara fácilmente brócalo ¿por qué van a las leyes? ¿por qué van a la chácar? uh 3 veces ¿no? que van a la chácar que fácil se le quita la cáscara pues como ustedes pueden ver mi gente ya los tomates están pelados ahora vamos a cortarlos en lonjas y 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 el tomate es muy rico en vitamina A también previene el estreñimiento regula la circulación sanguínea también limpia la piel en fin el tomate es muy bien tiene mucho beneficio es muy saludable debemos consumir tomates en todas sus variedades ahora vamos a retirarle las semillas después que estén limpiecitos ponerlo al fuego pero tenemos que retirarle las semillas mi gente ahora vamos a preparar la mermelada y le vamos a echar una libra de azúcar aquí hay dos libras le voy a echar lanta viene siendo una libra vamos a echarle dos bastillas de canela ahora vamos a a llevarlo al fuego hasta que se haga la mermelada continuamos limpiando los tomates hasta que se prepare la mermelada para hacer el dulce como podemos ver mi gente ya los tomates están limpios bueno vamos a llevarlo al fuego aquí tenemos también un cuarto cucharadita de sal que a todas las cosas con dulce hay que echarle un poquitito de sal defiende la cantidad vamos a llevarlo al fuego ahora aquí tenemos también pasa para echarle un poquito más aquí tenemos un cuarto cucharadita de sal ahora vamos a agregar los tomates como ustedes pueden ver mi gente no se le puede echar mucha agua porque los tomates ellos tienen su agua ahí y botan mucha agua vamos a esperar ahora que hiervan hasta que estén listo para estirarlo del fuego un dulce equisito miren mi gente como este es el dulce ahora vamos a echarle las pasas hasta que seque un poco mi gente cuando ustedes ven que ya ese dulce tiene esa consistencia es porque ya está listo para estirarlo del fuego vamos a retirarlo ahora del fuego hasta que enfríe un poco para luego empasarlo miren que lindo este ese dulce delicioso mi gente este es el dulce de tomate que he preparado en el día de hoy ahora yo le voy a dar una probadita ahora yo le voy a dar una probadita eso está riquísimo de verdad el que pruebe este dulce se lo quiere comer todo delicioso mi gente yo le aconsejo que lo hagan en su casa este sería el mejor postre después del almuerzo está delicioso si le ha gustado mi video denle like suscribanse y activen la campanita de notificación para que no se pierdan ninguna de mis recetas recuerden los comentarios y también recuerden que estoy en todas las redes sociales como los sabrositos con amantina hasta la próxima bye bye chau